Yo quiero hacer el tiempo para no olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en un natal Y ya te decida para recuperarme Porque van a cantar en mi, porque van a cantar en mi Pero que te pasó sin ser mirada tan felices Y se mojarán tus ojos, tus ojos y los hermosos Que van a cantar en mi, las noches en el cielo y el Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojos y los hermosos Y ya no quedaste, ya no vas a morir, voy a perder la pena Y se van a cantar en mi, porque van a cantar en mi Porque van a cantar en mi, y van a preguntar al amor Porque lo que pasó sin ser mirada tan felices Y se mojarán tus ojos, tus ojos y los hermosos Que van a cantar en mi, que van a cantar en mi, las noches en el cielo y el cielo y el cielo Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojos y los hermosos Yo te quiero suerte, que no vas a poder, yo ya te perdí a ti